...música o a nosotros, pero le urge meterse al partido. Del otro lado Malagón no mueve ni una pestaña. ¡Entra el escano! ¡Dispara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está Malagón! Fernando Aristilleta que puede dar la media vuelta. ¡Ay, está el Quig Mendoza! Solo un receptor. Esta puede ser buena. ¡Entra Aristilleta! ¡Dispara! ¡Palos, palos, palos! Termina por meter la mano. Esta zona le encanta el Quig. Intenta darle a Villafañez que otra vez busca Aristilleta. ¡Esta es posibilidad! ¡Disparo! Darío va para adelante. ¡Antes el Capitán Vegas termina por sacar! ¡Espectacular! Aristilleta para adelante. ¡Disparo! ¡Ahora Rodríguez! Intenta otra vez el Yuca. ¡Va mi Yuca! ¡Métela ya! ¡Allí está el Dorotcha! ¡Dispara derecha! ¡Palos, palos, palos! ¡Palos! Otra vez interviene metiendo tremendo manotazo. ¡Vean lo que hace! ¡Rotcha intentaba y el manotazo! Delante con su compañero para sacar el centro. Se frenó en el borde del área. ¡Qué buena ruleta se mandó! ¡Pégale al arco! ¡Pégale al arco! ¡Salió González! ¿Qué tiene que hacer Necaxa? No, sin duda que el Fideo también le sabe muy bien. ¡No! ¡Oh! ¡Puede venir una pelota de gol! El arquero de Necaxa, el balón que vino le va del tiro de aquí del travesaño. Bueno, se van preparando la pelota por profundidad. Viene Lainez, intenta Lainez, da de metiendo el desborde. Sigue Lainez, metió el centro. ¡Puede ser primero! ¡Paco Memo! ¡Otra vez Martínez! Martínez tapado en un momento por avalanta. ¡Ah, mira Cáceres amagando! Sigue Cáceres, le hace el relevo a Martínez, le quedó para el disparo. ¡La Jú! Aquí está Rivero. ¡Ah, bueno! Lo presionan, le quitan la bola, puede ser para el América. Se agregaron dos minutos, sigue. Aquí está el empate, atención, el disparo. ¡Oh, oh, oh! ¡La Jú! Triple A mañana a las 8 de la noche por la cuenta Azteca Deportes. ¡Oh! En Facebook, imperdible en el fondo, el lance del guardameta. ¡Paco, ya vámonos al descanso! ¡Paco asegura la bola! ¡Vámonos al vestidor, que esto es masacre! ¡Allá va Cuero! ¡Cuero con el remate! ¡Nahuel salva su meta! Ahí está Nahuel Guzmán sacando las papas del uno. ¡Y qué gran!